El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, verificó el estado del embalse generoso Campilongo, ubicado en Calabozo, Estado Huarico, e informó que la estructura presenta una falla de agua que será restaurada en los próximos días. Arreaza manifestó que se encuentran trabajando para establecer un sistema especial que aporte soluciones a esta fuga. Para el próximo martes debe estar ya la propuesta definitiva para el abordaje técnico. Ya tenemos el financiamiento asegurado, una coordinación entre ambos ministerios de Agricultura y Tierra y de Ecosocialismo y Aguas para poder solventar el tema de la fuga. Este embalse no existiría de no haber habido una inversión como la que el comandante Chávez ordenó y la que el presidente Nicolás Maduro le está dando continuidad. En este momento tenemos un problema aquí, en el DIC, en la compuerta que vamos a solucionar. El vicepresidente aseguró que más de 2.000 productores dedicados al rubro del arroz recibirán apoyo integral a través de un plan promovido por el Ejecutivo Nacional.